Te siento, no lo puedo explicar, es algo sobrenatural Te despido porque toco, pero te siento Yo no te veo, pero te siento, no lo puedo explicar Es algo sobrenatural, su presencia está sobre mí Solo puedo gritar, tengo que llorar ante su majestad Ante su majestad Su presencia está sobre mí No, no solo tengo que gritar Yo solo puedo llorar ante su majestad 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 No te veo, pero te siento, no te toco, pero te siento, no te toco, pero te siento, no lo puedo explicar, es algo sobrenamoral, Dios mío. No te veo, pero te siento, no te toco, pero te siento, no lo puedo explicar, es algo sobrenatural, es algo sobrenatural. Me hace gritar, me hace llorar, me hace temblar, ante su malestar, todo puede explicar. Me hace gritar, me hace gritar, te siento, no lo puedo explicar. Pues es su gloria, es su gloria, y yo sé que en esta prueba no soy igual, pues es su gloria, es su gloria. Y yo sé que en esta prueba no soy igual, pues es su gloria, es su gloria, y yo sé que en esta prueba no soy igual, pues es su gloria. Y yo sé que en esta prueba no soy igual, pues es su gloria, es su gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!